Aquí andamos en Culiacán, Sinaloa Suscriptores de Enigma Norteño Tienen puro Enigma Norteño Y así son los corridos Una arteria se tapó en mi corazón Pero en esta vida cumplí la misión De cuidar al jefe Yo fui de su gente Junto con Vicente yo fui la sombra del mayo Aquí en la organización Me pegó un infarto y se me cansó el caballo Me despido, soy Ramón Pa' las guerras, pa' las treguas, pa' la acción O en las sierras si había movilización Y era el encargado Del pasarrecado Siempre por un lado supervisando los pasos Que caminaba el patrón No era de balazo porque con una palabra arreglaba la situación Todos le decían que a Ramoncito le gustaba Empinarse en los cuartitos de estatura chaparrito Su palabra siempre firme como su preto vereta O ganarse el cariño del señor o neneseta Nadie se imaginaría que Ramón la perdería De un infarto al corazón Ser sencillo se le dio muy natural Por el brillo nunca se dejó llevar De un perfil bajito Era Ramoncito Oye de la gente del señor y no hay zampada Siempre lo han de recordar Ahora con mi madre voy a contarme en el cielo Por fin la voy a encontrar Todos le decían que a Ramoncito le gustaba Empinarse en los cuartitos de estatura chaparrito Su palabra siempre firme como su preto vereta O ganarse el cariño del señor o neneseta Nadie se imaginaría que Ramón la perdería De un infarto al corazón De los corridos inéditos Confesiones originales en inglés norteño El 07 Ramoncito De su colección sin habla Suscríbete aquí a nuestro canal Saludos a mi compa Ángel Román Por su colaboración y su apoyo Les estudios Ánimo